de las tarjetas de crédito. Regresamos a Sin Filtro SF Tarjetazo. Vamos a leer los mensajes que envía la audiencia con este tema de las tarjetas de crédito. Dice Fabiola Argueta, SF Tarjetazo. Para los banqueros era minita de oro el negocio de las tarjetas. No podían perder tanto dinero que les damos. Eso es lo que dice Fabiola. Vamos al siguiente mensaje de Luigi. A los diputados les surge porque ellos son los únicos beneficiados por los gastos que los hijos de mami hacen. Bueno, hablamos de la responsabilidad de los parlamentarios, ¿verdad? Y el último del usuario Morales nos dice Cese empieza a devolver favores a los grupos de poder ignorando al pueblo. Bueno, son los mensajes que la audiencia envía a este foro con el numeral SF Tarjetazos Opiniones a favor en contra de esta medida. ¿Qué escenario futuro existe para la norma? Vamos a regresar a el punto cero o existirá un debate y algunas cosas cambiarán. Yo voy a pensar del otro lado ahora. Y para mí estos, siempre hay que pensar el lado oscuro de la luna también, ¿verdad? Y para mí es que en cierto momento pudo haber sido o puede ser también una estrategia entre toda la industria esta, los diputados, que no me sorprendería. En el corte estábamos hablando que no hubo voto en contra, ¿verdad? Sí se salieron algunos, pero voto en contra no tuvo. Y luego la posibilidad de regresar todo a cero, pero cuando regresas todo a cero ya pasó algo muy interesante. Digamos, ya te deshiciste de, digamos, de muchas personas, de los no gratos, digamos, en tarjetas. Ya tuviste la oportunidad de hacer algún cobro. Si están preguntando, pues eso no, eso hay que ver la normativa. Si los cobros que ya se hicieron van a ser devueltos a los tarjetavientes, si todo regresa a cero, como dijo la magistrada. Además, recuérdese cuando regresan las bisacuotas. Ajá, pero antes hubo una mediocampaña de los últimos tres días de bisacuotas. Entre ellos, yo me incluyo, yo fui a aprovechar mi última bisacuota pensando que esto no iba a regresar. Bueno, a bisacuotas trata de que muchos le cambian la B y le ponen una P, ¿verdad? Pero bueno, pero entonces, si uno piensa también del otro lado, es pensando desde el punto de vista de la estrategia, es, ¿no será esta también una estrategia para limpiarse de, para casi sacudir un poco el mercado financiero? Sobre todo, la morosidad que, si mirás, está arriba de los, del 30%, ¿verdad? De esas cuentas incobrables. O incobrables, o que en todo caso van a tener que tirar a pérdidas en cierto momento. Entonces, también pensando, también pensando del otro lado, de lo cual los diputados igual seguirían siendo, siendo cómplices. Lo que sí es cierto es que la mayoría de diputados no leyó esta ley. ¿Cómo no leen el resto de leyes? Pero esta, esta específicamente, no la leyó. Mira lo que están haciendo con la ley electoral, pues. Al final cambian las últimas palabras, las comas y los puntos. Sí, entonces, mi escenario es que vamos a regresar otra vez al escenario antes de la ley, pero ya con cierto movimiento y con cierta limpia de, digamos, del mismo, del sector. Por ejemplo, el sector ha aprovechado para sacar un montón de gente. Van a recontratar a todos y vamos a hablar del punto cero, no. En la recontratación van a pensárselo bien y seguramente han limpiado una buena parte de su estructura organizativa. Por otra parte, ya han empezado, ya se han empezado a cobrar membresías, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, con la excusa de, mira, al bajar los beneficios limitándonos el porcentaje, tenemos que empezar a cargarle esto al consumidor. Y esto es lo que no piensan los diputados muchas veces. O sea, si lo que creían es que iban a hacer una ley para, digamos, controlar los excesos de los emisores de tarjetas de crédito, en última instancia esta gente nunca va a perder dinero. Claro, que son empresarios. Y lo que van a hacer es cargárselo al consumidor. Entonces, ahí hemos empezado a ver cómo, además de que te quiten las guías a cuotas, empiezas a tener una serie de cargos en las tarjetas de crédito. Y cargarle a las personas. Y cargarle estos cobros a los clientes que sí pagan. Y luego, lo que decíamos antes, consecuencias inesperadas, como a la gente de clase media, baja y baja, que son las que tenían acceso a esas tarjetas de crédito, que se vayan porque la necesidad no se va. La necesidad de crédito no se va. Entonces, se van a un mercado informal. Son las típicas ley muy mal pensadas. Vamos al sondeo para ver cómo queda la opinión de los internautas con esto de... Y que sea información para los emisores. Que este sondeo sea una información para ellos. Luego de esta suspensión de la ley de tarjetas, ¿qué volverá? Cobros cobros abusivos, cuarenta y tres por ciento, altos intereses treinta y cuatro, libre mercado doce, embargos y arraigos once. En primer lugar están los cobros abusivos, algo de lo que no se platicó acá, pero bueno, también la norma integraba ciertas regulaciones para cobrar una deuda de una forma, digamos, más digna, ¿verdad? Sin colocar publicidad negativa del moroso frente a su casa al trabajo. Pero bueno, vamos a las conclusiones. Ya dijimos el escenario que se espera de esta norma, pero tal vez un punto positivo es, ¿vamos a tener debate de un tema como las tarjetas de crédito, la política económica de que hablabas también, Daniel? Pues ojalá sí, pero yo tengo la sospecha de que si, digamos, tengo la inquietud de que si va a ser vía un problema de procedimiento y no van a entrar a ver el contenido de los artículos, que simplemente se vote la ley y que tengan que meter una iniciativa nueva los que habían promocionado esta ley, que era básicamente asociaciones de consumidores e, insisto, no los emisores de tarjetas. Espero que si se vuelve otra vez a una iniciativa parecida, ahí sí se metan en el debate los emisores de tarjetas, que el debate sea previo y que sea bastante más rico. O sea, recuperando las partes positivas, que yo creo que sí había ciertas partes positivas en la ley y pensando bien, pues cosas como limitar o dónde limitas el porcentaje del crédito, porque eso siempre genera efectos no esperados y no contemplados y sobre todo estas cosas tienen que venir con muchísimos estudios, tienen que saber cuáles son los posibles efectos, por ejemplo, en ese mercado informal de los famosos colombianos que estaba hablando, que está hablando Estuardo. Si no tienes contemplado eso y si ignoras todo eso, estás haciendo malas políticas públicas. Estar. Bueno, yo creo que la CC ha tomado una decisión correcta, ha tomado, digamos, regresar, como lo han explicado, al proceso y entiendo que fue voto unánime, ¿verdad? Y yo creo que han hecho lo que tenían que hacer, dada también la propuesta y la petición de una discusión más amplia de esto y ojalá, yo comparto, Daniel, esto que ojalá regresemos a una discusión, a un debate. Pero para mí el punto central no es tanto en el emisor, ni en el Banco Guatemala, ni la CC, ni en el Congreso. Para mí el punto central soy yo, es usted, es individual la decisión que cada quien va a tomar y siempre, eso Daniel fue mi profesor de políticas públicas. Siempre, uno de los grandes consejos es que hay que ver aquellas consecuencias en la medida de lo posible, que no se esperan de una ley, de una política pública, pero que van a estar ahí. Y yo voy otra vez a esos usureros, el grupo que yo he estado observando, es un grupo de colombianos que ahorita ya, si ven tweets, ahorita mandaron a decir que, aquí están también en Xela, ¿verdad? En Puerto Barrios había otra vez. En Puerto Barrios también, yo te digo, los he visto en Altavera, Paz. Ahí es donde, y te van a cobrar con pistola. Y nada que 60% al año, hay 5% diario. Imagínense, se duplica la deuda en 10 días, en 10 días, y la gente va ahí. Hay que tener cuidado y no llegar a esos grupos, no arrinconar a la gente. Estos grupos en estos días se fortalecieron, y cuidado. Entonces, esa advertencia de yo como consumidor, yo me tengo que educar, pero esa es mi responsabilidad, esa es su responsabilidad, más allá de la oferta que exista. Ok. ¿Estamos? Entonces, la necesidad de profundizar en esa libertad individual, ¿no? En la responsabilidad individual, también en una discusión seria, técnica del tema, porque la necesidad crediticia, ahí está, existe. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por adentrar en este tema SF Tarjetazo, y a usted también, gracias por la preferencia a este espacio sin filtro, donde usted se queda con las conclusiones, con las últimas palabras. Volvemos, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!